Pasaron muchas cosas, pero dentro de esas pasó una que me impactó muchísimo. Y siempre que me acuerdo, me quiebro. Estaba el celular descargado y cuando regresé me dijeron que había muerto el compañero de... Este... Horconcito. Milton C.D. Milton. Esto me impactó. O sea, yo sentí allí mucha, mucha impotencia. Fue horrible. En el puente, esa noticia nos tumbó a todos, a todos, a todos. Ahí lloramos. Ahí nadie levantaba cabeza. Eso fue terrible. Yo se lo quiero decir. Fue el momento más difícil iniciando. Después, claro, los heridos. Amanecer en el puente. Amanecer en el puente y vivir lo que viven ustedes, la población. Esa fue una experiencia que yo nunca podré olvidar. Porque hemos amanecido tal vez en una amanecida. Hemos amanecido en una feria, tal vez en cualquier lado. Pero amanecer allí, los compañeros acá, dando el pecho. Yo veía mujeres, nové, bucle, campesinas, que venían para acá a dar el pecho por nosotros que estábamos allá. Porque a mí me dijeron, profe, quédese allá por el problema que tengo para correr. O sea, no corro como antes. Ya, bueno, no puedo correr así. Me quedé allá. Motos de lince, ya listos para atacarnos allá. Y yo les voy a decir una cosa que ustedes no me van a creer. Los demás todos estaban por acá, luchando para que no llegaran al puente. Ese día. Y la gente que estaba por allí, yo no sé de dónde salió. Si salió de una cantina, si salió de un bar. ¿De dónde salieron esa gente? Se hicieron junto con nosotros. Y eso impidió que esas personas nos atacaran a nosotros. Que éramos, por lo general, las señoras que estábamos allá. Algunas profesoras. Porque la valentía la demostraron las mujeres indígenas y campesinas que se vinieron acá. Mientras nosotros nos quedamos allá cuidando el otro área que no se podía dejar sola. Entonces, eso, por eso es que ustedes ven que yo les digo. No podemos nunca más dejar que nadie, ningún partido político, ningún gobierno, el que sea. Porque yo les decía a la gente. Esta es una lucha por la bandera de Panamá, por nuestro país. Dejamos todo atrás. Dejamos a un lado. Nuestro credo, nuestra religión, no importa. Porque somos Panamá. Y yo les decía, cuando me preguntaban sobre el 2024, digo, eso vendrá después. Ahorita es luchar para esto. Entonces, yo les digo que a nadie se le ocurra nunca más el tema de minería. Porque tú luchaste, ustedes que están allí lucharon. Panamá luchó, lucharon también los que están fuera del país. El otro momento muy difícil para mí fue cuando murieron los compañeros en Chame. Yo no sabía de que había muerto uno en Colón. Y ahí vine a saber que había muerto uno en Colón también. Que ese había sido antes. Y ahí todos caímos de nuevo. Esa imagen. Cuando yo abro el video y me quedo viendo el video y vi cómo le dispararon al maestro. Eso a mí no se me borrará nunca de mi mente. Entonces, es una impotencia, una rabia. Ellos no tenían por qué morir. Ellos no tenían por qué morir. Ellos tenían que vivir porque este país es nuestro. Y esos sinvergüenzas que se les ocurrió hacer esa ley, tienen que estarse con su conciencia de por vida, sabiendo que ellos son los culpables de esas muertes. Otra partecita que me llenó el alma fue, yo vengo aquí al puente, pero una señora humildita, como es mi mamá, como soy yo, porque yo vengo del campo. Y ella me dice, profe, profe, ¿le pagaron? Digo, no, no me pagaron, pero mejor que no me pagaran. Porque si a mí me pagaban y al resto no le pagaban, yo me iba a sentir más, mejor que no me pagaron. Dice ella, pero no le pagaron, profe. Digo, no, no me pagaron. Ah, yo fui al cajero, yo contándole así normal, yo fui al cajero, metí la tarjeta y me salió cero. Le dije a la señora. Y se quedó la señora así y viene y me saca y me entrega un balboa de moneda de Martinelli. Y dice, tenga profesora para que se tome una. Y yo digo, no, no haga eso. Y dice, no, me voy a sentir mal si usted no la agarra. Ahí yo me di cuenta que aunque no nos pagáramos, el pueblo nos iba a dar así fuera guineo, yuca, lo que fuera, agua, lo que sea. Pero íbamos a resistir, porque no íbamos nunca a dejar esta lucha. Porque cuando te retan a ti, panameño, cuando retan a la comarca, al campesino, cuando retan a los maestros, es cuando más agarramos fuerza de luchada. Sin el apoyo de las comarcas y los campesinos, de las familias, los padres de familia que salieron a decirnos, nosotros estamos con ustedes, esta lucha no la hubiéramos ganado. Porque nos hubieran dejado solitos, como siempre nos hemos quedado como docentes. Pero esta lucha la hicimos por los niños, por las futuras generaciones, por usted que nos está escuchando, por ustedes que son valientes y se merecen toda la lucha del mundo. Entonces, uno se siente contento de verdad, ahora me están enfocando, yo quería enfocar al mundo, quería viajar a Donoso, quería a los de Donoso. Cuando yo vi, por ejemplo, ese fue un video que me impactó. El video de Donoso, el video de Donoso, cuando venían las lanchas, la primera vez que ellos vinieron a trancar, que venían las lanchas y venían las lanchas, y le pusimos la música esa de que, y tú vendrás luchando junto a mí. Eso llegó al alma. Entonces, ahí supimos que eso era patriotismo, y que Dios estaba con nosotros. Otra cosita. Escuchar pastores, sacerdotes, gente que lleva la palabra de Dios así, del lado del pueblo, nos dio fortaleza también. Eso fue único. Yo siento que ahí también, eso fue lo más importante, que Dios obró el milagro que necesitábamos en Panamá. Muchísimas gracias, profa. Te agradezco. Dios fue grande y hizo lo que tenía que hacer. Definitivamente. Así que estamos aquí, seguimos celebrando.